Soy Ana Casasus, trabajo en Orresa Laboratorios y estoy de Brand Manager de una línea femenina. Pues principalmente un mayor conocimiento del sector farmacéutico. Yo empecé como delegada de visita médica y el hecho de hacer el máster me ha aportado la oportunidad de pasar a marketing. Y además de los conocimientos que he podido aprender durante el año, el mejorar mis capacidades profesionales y mis habilidades. Además de también la toma de decisiones que gracias a los casos prácticos que se presentan durante todo el año hemos podido ir realizando. Destacaría la calidad de los profesores y además también el hecho de aprovechar los conocimientos de mis compañeros, del resto de alumnos. Tanto de los que venían del sector farmacéutico como de los que vienen de otros sectores. Ya que creo que es importante que el sector farmacéutico se nutra de otros. Muy buena. La verdad que el hecho de salir de la clase, del edificio central, salir e irte a otro ambiente completamente, crea, yo creo, lazos también con el resto de compañeros. Lo recomendaría por las oportunidades laborales que te ofrece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!